¿Cuál fue tu momento de, te has convertido en lo mismo que juraste destruir? Me ganó la vida haciendo comerciales. Odio los anuncios hasta el fondo de mi alma. Les dije a los hijos de mi amigo que podían quedarse con un juguete si no se peleaban por él, y que si se peleaban me lo llevaría. Ellos aceptaron, y luego procedieron a pelearse por él cuando me di la vuelta. Sin ninguna reacción consciente de mi cerebro, volteé y me escuché exclamar, que acabo de decir, y de repente me convertí en mi madre. Me encanta la frase, abrí la boca y se me salió la madre. Un día espero que tengas hijos que se comporten como tú, la maldición de la madre. Doy clases en mi antigua escuela secundaria, LOL. Literalmente tengo compañeros de trabajo que me han enviado a la oficina del director. Nuestros profesores, que de vez en cuando pasaban por nuestra clase ruidosa, se paraban y decían, ¿esto es un aula o un mercado? Entonces todos nos calmábamos. Tres años después de la escuela visité el colegio. La sala de profesores era un escándalo con tanta gente preparándose para el almuerzo. Entré y dije, ¿eh? ¿esto es una sala de profesores o un mercado? Fue muy satisfactorio. ¿Cómo reaccionaron? La mayoría de ellos estaban confundidos y no me reconocieron, pero mi profesor de educación física me dijo, nunca eres demasiado viejo para correr unas cuantas vueltas alrededor del patio hasta vomitar. Una vez me hizo correr por el patio de la escuela hasta que vomité. Mi sofá tiene no menos de 8 almohadas decorativas. Soy un monstruo. Este es el peor de todos. Quejarme de mi hijo porque juega demasiado a los videojuegos. ¿Estás feloso? Sinceramente, ojalá mis padres hubieran sido más estrictos conmigo y los videojuegos. No me convertí en un recluso social ni nada por el estilo, pero ahora desearía haber tenido otras aficiones además de los videojuegos mientras crecía. Haber aprendido un instrumento, haber llegado a ser decente en algún deporte y cosas así. Sí, practiqué diferentes deportes, pero solo duré una temporada porque prefería jugar a los videojuegos. No empecé a hacer este tipo de cosas hasta finales de los 20s, y es mucho más gratificante que pasar todo el tiempo libre jugando a juegos. Todavía juego, pero no tanto. Por no hablar de lo importante que es realizar algún tipo de actividad física. Estaba en una clase de informática en el instituto y volvía locos a los profesores. Incluso hice que los otros chicos se burlaran de ellos al gritar a trabajar. Cada vez que el profesor empezaba a mirar a su alrededor para asegurarse de que estábamos trabajando, ahora doy clases de informática en un instituto. El otro día, un alumno me detuvo antes de que pudiera decirles que guardaran el teléfono y volvieran al trabajo diciendo, ya lo sé, ya lo sé, a trabajar, a trabajar, me quedé sin palabras y dejé al estudiante para volver a la mimesa y replantearme mis decisiones de vida. Al instalar el bloqueador de sitios web en la red de la empresa, pasé gran parte de mi infancia tratando de evitar esos bloqueadores en la escuela, y ahora soy yo quien lo configura. Esos no eran bloqueadores, sino programas de entrenamiento. Sigo queriendo no ir por lo horrible que será el viaje nocturno. Hay algo en el hecho de que se cancelen los planes que me alivia. Es como, bueno, he hecho todo lo posible para ser social, no más presión por hoy. Sé que probablemente no es saludable, pero maldita sea, se siente bien, lol. Pasé un año entero viviendo con cuatro compañeros de piso, uno de los cuales dejaba todas las puertas de la despensa abiertas. Me pasé meses y meses intentando sorprenderla en el acto. Me mudé a mi propia casa, y descubrí que había sido yo todo el tiempo. Como una película de terror. Cuando era aprendiz de electricista siempre me molestaba que mi oficial me hiciera hacer las partes manuales difíciles de un trabajo mientras él hacía el trabajo más fácil, pero más técnico. Siempre juré que cuando obtuviera la licencia y mi primer aprendiz sería diferente. Nunca pasó. Odiaba llevar polos porque mi madre siempre hablaba de lo bien que se veía el hijo de esta otra persona llevando polos. Ahora llevo polos al trabajo todos los días porque es la forma más fácil de vestir de manera informal. Son más bien camisetas elegantes. Joder, hace mucho tiempo, cuando tenía 11 años o así, iba caminando por el patio del colegio. Mi padre solía darme una paliza cuando tenía un mal día y eso me jodía mucho. Así que iba caminando y simplemente echando humo, odiándole a él y al tirano que era por descargar su ira en mí. Pues bien, en ese momento me choqué con un chico como de la mitad de mi tamaño y cayó al suelo. Se abrazó a mis piernas, creo que por reflejo, y empecé a golpearle la cara. Recuerdo que lloraba, me rogaba que parara, el odio, y luego un momento de claridad. Me di cuenta de que era una miauda de persona, de que era súper malo y de que el niño al que pegaba no había hecho nada malo, sino que era un blanco indefenso para mi ira. Al instante, empecé a empatizar con él y me vi a mí mismo por lo que era. No puedo describir el horror. Empecé a llorar y a ayudar al chico a levantarse. Fuimos juntos a la oficina llorando y acabé contándole todo a mi director. Fue hace mucho tiempo, así que simplemente decidieron suspenderme en la escuela y no informar a mis padres. Además, ese chico y yo acabamos intercambiando juegos de SNES y jugando juntos a MTG y Warhammer un montón en los años siguientes. Andrew, amigo, no puedo disculparme lo suficiente, y muchas gracias por no dejarme caer en un infierno de mi propia creación. Décadas después y todavía pienso en ti, y en lo bueno a persona que eras, cambiaste una vida, tío. Cuando empecé mi carrera en mantenimiento hace 28 años, todo lo que hacía el mecánico más veterano era sentarse en su taller, quejarse de la gente que rompía cosas, y hacer reparaciones cómodas en los equipos, y la maquinaria que pudíamos llevarle dentro de su edificio con calefacción, mientras yo y los demás nos rompíamos el poto culo moviendo mazos, soldando y arrastrando herramientas bajo la lluvia helada para hacer reparaciones. ¡Qué pedazo de imefil tan inútil! Después de casi 30 años de manejar mazos, de romperme la cabeza en el frío, de remachar y de golpear a cero, creo que me he ganado el derecho a sentarme en mi taller mientras estos novatos gamberros que apenas saben qué extremo del destornillador sujetar con sus manos suaves, y sin cicatrices hacen su trabajo bajo la lluvia helada. Sobre todo porque siguen rompiendo cosas que funcionarían bien si las cuidaran y dejaran de abusar del material. ¡Oh Dios mío! Con la edad llega el entendimiento. Una observación interesante es que toda persona mayor fue alguna vez joven, y ningún joven ha sido nunca viejo. Pero, ciertamente no creo que debamos respetar y deferir incondicionalmente a nuestros mayores. Algunos de ellos no han aprendido nada en los últimos 50 años. Pero los que se han adaptado, que han prestado atención y han aprendido, son enormes fuentes de sabiduría. Y a menudo no intentarán imponerla porque también saben que la mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar. Así que si tienes la oportunidad de aprender de una persona así, ¡aprovechala! Cuando tenía 16 años quería estar en una banda famosa como Blink 182, tener mi propio estudio de arte y destruir el concepto del 9-5. Tengo mi propio estudio de arte en mi casa, pero ahora trabajo en un banco, y tramito préstamos en un horario de 9 a 5. Hoy estaba en el trabajo dándome cuenta de cómo me he convertido en Sid. Hace dos años era aprendiz de electricista. El encargado de la seguridad siempre se metía conmigo por ser inseguro, y yo lo odiaba. Siempre pensaba en él como un cabeza de chorlito sobrepagado y mal trabajado. Resulta que estaba en lo cierto. Ahora soy un cabeza de chorlito sobrepagado y mal trabajado y es increíble. Los cheques son increíbles y el trabajo es absurdamente sencillo. Crecí como un chico punk muy duro. Iba a espectáculos, peleaba, bebía y todo eso. Ahora, soy propietario de dos negocios y profesional de éxito en mi campo. Soy un padre aburrido que va a fiestas, parques de atracciones y lleva a mi mujer y a mi hijo de acampada. Nunca sabrías que ese era yo. Mi yo del pasado rayaría mi coche. Ya ves que la vida es así. Cambiamos, eso es todo. Verás, el tipo que soy ahora no es el tipo que era entonces. Si el tipo que era entonces se encontrara con el tipo que soy ahora, me daría una paliza. Esos son los hechos. Cuando tenía 20 años, fui a una escuela de arte. Hice una obra llamada Día de Pago, cuyo tema eran tres tristes hombres de mediana edad, calvos y con barrigas, vestidos con ropa corporativa. Era un comentario sobre una vida laboral poco gratificante en la búsqueda de dinero que nunca quise vivir. 30 años después, soy un alto dirigente empresarial con barriga y calvicie, y el cuadro que hice en la facultad de arte está colgado en el vestíbulo de mi poco modesta casa. Me encanta mi trabajo y todo lo que me ha dado la vida empresarial, aunque me gustaría poder perder la barriga, y volver a tener la larga melena Grunz que tenía entonces. Siempre oí el hecho de que mi madre fuera una víctima mientras crecía. Hace unos meses me encontré consumiendo una línea de cocaína con mi taza de té de la mañana. La revelación no me hizo sentir muy bien, pero me dio una patada en el culo. Nos saltamos un montón de pasos en la historia antes de llegar a consumir una línea de cocaína con mi taza de té de la mañana. Cuando me convertí en gerente de tecnología, iba a hacer todo diferente. Los gerentes apestan y no saben de qué hablan. Están muy alejados del trabajo que hacen sus subordinados. Iba a ser transparente. Iba a contarle todo a la gente. Me llevo un año darme cuenta de que los directivos hacen las cosas que hacen por una razón. ¿Por qué es malo ser transparente? Porque los niveles superiores de gestión son inestables. Un día nos reordenan. Un día duplicamos el personal. Mi trabajo era ser el paraguas de la basura. No decirle a todo el mundo todo lo que podía pasar. Mi nuevo lema es tú preocúpate de los soldados. Yo me preocuparé de las torres. Porque mi anterior jefe no entendía todos los tecnicismos de los que yo hablaba. Porque yo era un ingeniero de software. Él era un gerente. No son el mismo trabajo. Intenté mantenerme muy conectado con la tecnología hasta que uno de mis informes me dijo Tengo ocho personas en este equipo que saben codificar. Tengo una persona en este equipo que puede ser gerente. Necesito que seas el gerente. Me alisté en el ejército como un cristiano de vanguardia y me fui siendo homosexual, bebedor de cerveza, fumador de hierba y ateo. ¿Alguna vez te convertiste en aquello que juraste destruir? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!